Esa es la primera presentación, no dije que yo se negara tan claro, bendito sea Dios, ni a la permití tiempo de enviar yo, que el tercer viernes de cuaresma, esta va a mayordomo, se va a festejar para santo, 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 perdón de igualdad, perdón de, de San Juan Copala, Guadalajara, nos va a festejar un año festejar, este, la Guadalajara, santo, tierra de cuaresma, que bendito, que bienvenido, bienvenido sea la banda, el texto, mi Júbal Azul de Rancho Viejo, Rancho Viejo, que recibe con los abrazos abiertos, y no es nuestra primera vez, ni la última vez que sea, sobre Júbal Azul. Vamos haciendo una mano estrechado, pueblos entre pueblos, municipios, ayuntamientos de Iatenco, y recientemente hemos agregado, este, Ayuntamiento de Santa Cruz de Ritón, instituyente, entonces, somos, ya, Nanguay, nos pertenece a Malinantepec, no fuera por desprecia, Nanguay, sino que, algo pretexto por distancia. Pero hermano querido, estamos muy agradecidos, Rancho Viejo, recibe la banda de Iatenco, y esperamos a la próxima, año 2025, que sea la bendición de Dios, que sea la bendición de nuestro Padre Jesús, nos va a bendecir, nos va a proteger su salud, su vida, que nos proteja de todo, de todo, de todos los pueblos, las naciones, y de todos los pueblos, los que están presentes, de todos los pueblos, el que está 형o, tranquilos ni igual, a la mejor no quiere acceder a la tierra, un taquito, un pan de Dios, que se brindan las casas, que se brindan las personas con el Padre Jesús, entonces, igualmente, autoridad municipal, de la familia, de San Francisco Viejo, y de Guayaco, estamos, estamos agradecidos con ustedes, la banda, más allá vamos a pasar hambre y sed Dios va a dar más allá vamos a dar un buen rato de alegría y honor nuestro perdón Padre Jesús de Copala de la Tercera Caída de Rancho Viejo un grupo de maracón que está festejando fuertemente con toda su devoción más allá esperamos que el próximo año de querer ir a la mangala y a la muerte tal vez Rancho Viejo puede ir a Lietemco no no más Lietemco no ir a diferentes partes porque el Tata para no hacerle, calzarle y con la compañía con la Tata y con la gente 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 Yo soy Armando, Roja Latina. Yo soy Armando Roja Latina. Yo soy Armando Roja Latina. Yo soy Armando. Ignora Roja Latina. Un saludo. ! Estamos bien ,Huegos Latina. Estamos pagando unabresa y amable. No, 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 no. Habla de los magas y conros. Cada vez pasada y no hará más falta de毒. Depende de que hay de kings, hay de ven, hay de mascarga, Pues este costó como $3,000, pero ya tiene que comprar una disculpa, teníamos planeado llegar un poco más temprano, pero desgraciadamente, así que el burrito que traemos, se nos descompuso el camino y tuvimos que regresar por piezas hasta el Iatenco otra vez, pero gracias a Dios, aquí estamos, aunque sea tarde, pero seguro, pero lo que recalco aquí los señores, para que usted también esté, han anticipado nuestro tiempo a las 4 de la tarde, nos queremos reclamar para que no haya malentendido, o no vayan a decir, oye, ni dijeron a qué hora van a ir, no más, se apartan ni de dónde, no más, es por ellas, mi estimado señor autoridad, no sé cuál, ahora sí que son los planes de ofrenda, o lo que vayan a hacer, para que también nosotros, estamos a su disposición, a sus órdenes, hasta esa hora, mi señor, eso es mi todo, mi... Gracias. 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 y no hay ningún tipo de vacaciones y no hay que ver el agua no hay que ver el agua por eso que no están tratando de comer pero no hay que comer porque que, si no hay que comer a una vez que no hay un agua pero no hay que comer y yo no hay que comer ¡Gracias! 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 No, 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 no. y conectamos conmigo muy bien y alguno no son las tiendas voamos bien y sal vio... ah sí y el Italians i marcaram un amigo que en este getiraba No, 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 no. No, 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 no. Jiala, pariente de la retarta, pasa por de verdad sincero, un hombre que se da de valor, quiere levantarse para arriba, pero si puede, pero busca manera de otro lado, busca un bienestar para su pueblo, que bueno, que bueno, estamos organizados, apenas hace ocho días, este viernes hace ocho días, necesitamos lanzarme en la colonia linda vista, yo soy de la Takeré, yo soy de Rancho Viao, comisario, y yo soy de aquí linda vista, todos estamos unidos, no podemos dejar nuestra colonia abandonada, porque tampoco centro, porque centro no es centro. Colonia Hidalgo también llegó hoy, tranquilo, con todo, con todo el amor de Takeré, tranquilo, mientras no permitía el tiempo, dirá hasta mañana, llegaste tarde, porque no es su pozo, porque por acá, por ahí, ese es lo que le da en la mañana, atrasar tiempo. Pero, por lo menos yo, como vecino, como vecino, yo me voy a cabo cargo de Goto, soy Comité Pastoral, soy Comité Pastoral, soy policía comunitaria, y soy vecino del pueblo, y otros compañeros, ya no quieren cargar, andan por allá, y se acabó. Pero, Marcioni, señala, señala, entre el hermano estrecho, aquí la rama, y aquí, siguen los demás, doy ejemplos, señala, está, te hagan la lengua y ahora, ahora vamos con nosotros, vamos nosotros, este señala va aquí, va lanzando, va lanzando, se me acordaste, que mandíos que también ellos, sanos, del gran, gran apoyo, se sienten ellos, porque por su pueblo, lo comé Es mucho, pero como se está llevando el tiempo Episodio hace muchas gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.